SINK Es que era una lacuna antes. Y lo pusieron a naranjal. Pues yo no sé por qué, porque naranjal no he llegado a ver. Hay un palo. Eso es todo. Aquí traja todo tipo de personas, desde el tapicero, desde el que lava los carros, desde el mecánico, desde la tienda, desde el kiosquito. Hay dinastías de mecánicos, hay dinastías de soldadores, hay dinastías de eléctricos. ¿Naranjal? ¿Por qué pusieron esto de naranjal? No había naranjas, en naranjal no había el mango. Se organizó mucho naranjal y ahora está se va a acabar. Nos sentimos felices de poder estar acá. Nos sentimos con nostalgia de que nos tenemos que ir algún día. Y ese algún día ya está más cerca que lejano. Vean, tienen que salir, tienen que salir porque vamos a construir aquí un edificio. Y vamos a hacer apartamentos y esos apartamentos no les va a quedar a ustedes ni uno. Ojalá se mejore la ciudad y el barrio naranjal, así uno no pueda vivir en ellos. Naranjal tiene de bueno, no de malo, sino de bueno. Tiene tan de bueno naranjal que miren las ganas que le llevan. Naranjal es mi casa. Naranjal, todo naranjal es mi hogar. Y con ganas, y me dan hasta ganas de llorar, tenernos que ir de aquí a Naranjal. Porque Naranjal es lindo, hermoso para nosotros, y nosotros lo hicimos nosotros aquí, aquí. Todo el mundo nos lo servimos. Yo nací en Naranjal, te quiero mi naranjal. No sé cuándo vamos a ir. No sé cuándo vamos a ir. Al Naranjal, que los que se queden en Naranjal, y que los vayan a invitar en Naranjal, que lo cuiden. Como lo hemos cuidado nosotros. Que lo amen. Debe de ser un cambio muy grande y muy bueno, porque es que en realidad el barrio se ve muy feo. Usted lo mira desde los altos y esto se ve horroroso. Pero ha sido el barrio de nosotros. Mucho gusto. Mucho gusto a ustedes también. Mucho gusto. Mucho gusto. Que Dios los bendiga, que les va muy bien. A mi viejo barrio. Primera estrofa. Yo nací en un viejo barrio, y allí fue donde me crié. Con todos mis vecinitos, muy bueno que la pasé. El barrio donde yo vivo, se llama el Naranjal. Como lo ven tan central, ya lo quieren reformar. Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar. Y el barrio que más queremos, lo tenemos que dejar. De aquí para abajo este era un solo pantanero, una cochinada de barrio muy organizado. Mucho gamín, mucho vicio, muchos habitantes de calle. Y ya cuando empezamos a montar estos negocios aquí, y ya en la administración de Juan Gómez, le dieron una pavimentadita al barrio, una media organizada. Porque este barrio ha sido muy descuidado por la administración municipal. Toda la vida. Aquí nunca le han puesto mano a esto. Hasta ahora que llegan ellos con el asunto del plan parcial. Desde que yo llegué aquí, es raro de que dicen, no, que Naranjal se tiene que acabar, y que Naranjal tiene que progresar, y que Naranjal hay que salir de los mecánicos, y por acá, así me entienden. Yo llevo 40 años acá, y es raro de que están en el tema. Este es el parchadero que lo estamos organizando. Esto era fondo adentro. Fue la primer casa que mi papá tenía aquí, ya esto era monte. Aquí empecé yo con mi papá y mi mamá. Salía yo a estudiar. Teníamos una puertica aquí, me acuerdo muy bien. Hace más de 30 años, mi papá le decían cada ratito que iban organizando Naranjal, que vendiera, y mi papá decía, no, porque nunca, nunca, nunca. Vea, cuando yo llegué, tenía 11 años, tenía 12 años, porque va a cumplir 56. Tenía 12 años, llegamos y, por ejemplo, llegamos por la noche, al otro día por la mañana nos dijeron que Naranjal se iba a acabar. Corría a decirle a mi mamá, ay mami, usted compró esta casa y ya nos vamos, y ya esto lo van a tumbar. No se preocupe mi hija. Si lo van a tumbar, pues me compran la casa así como yo la compré. Y hasta el momento. La gente piensa que el proceso de renovación urbana es ahora, que está la duya tumbando los primeros talleres y residencias en una de las manzanas que constituyen el barrio. Lo que más buscó planeación, cuando se hizo la revisión y la ajuste del plan parcial, era escucharnos, decirnos que sí iba a haber vivienda de interés social, que sí iba a haber reubicación de todos los talleres, que sí iba a haber reubicación del reciclaje. Pero ellos lo hicieron de una manera muy, muy, muy inteligente. Dieron, aquí o en otro lugar. Y nosotros confiábamos, nosotros teníamos una frase, que de pronto ustedes la han visto, por ahí no hay una parte que dice en Naranjal estamos y en Naranjal nos quedamos. Fue el lema de batalla o el gran anhelo de nosotros, el gran sueño era que hubiera algo, que parte de Naranjal quedara aquí. Por esta misma discrepancia entre los mismos habitantes, entre los mismos líderes comunitarios que estábamos llevando este proceso, había ciertas discordias, porque precisamente eso era lo que hacían los socializadores del EDU. En cada reunión, a los unos los llamaban por un lado, hacerles propuestas, al otro por otro lado, entonces iban entrando en discordia los mismos líderes. Esa es la pelea y ese es el diálogo que hay aquí, el alegato con ellos cada rato. Nosotros tenemos reuniones con ellos cada 15 días, aquí con los del EDU, y yo siempre vuelvo y les digo lo mismo. ¿Por qué tiene que ser esa forma como ustedes digan? ¿Ustedes por qué nos acomodan a que como las personas en Naranjal podemos plantear una forma mucho más diferente de vivir? Que respeten eso. ¿Qué dicen? Ellos dicen lo mismo. Si es un proyecto, un plan que viene con el alcalde. ¿Qué va a pasar? No solamente el Estado le va a quitar los territorios a una población, se los va a comprar a un precio muy barato y se los va a entregar a un constructor a un precio determinado y para él va a ser carne y cañón. Eso va a ser pulpito para él porque se lo entrega libre de problemas, de dificultades y él lo va a explotar. Esos ingenieros como que se aprovechan de la gente y pagan barato, no pagan sino por el piso, pero él no sabe que el cielo vale más, porque ahí para arriba se vuelve el edificio. ¿Sí o qué? Pues que la gente brinca tanto pues que porque la edu y que es que se lo van a quitar a uno, que esto lo van a robar. Yo no pienso nada, porque es que ya es un proyecto que hay. Yo lo único que pienso es que me compren la casa y que yo pueda comprar algo a otra parte. El resto yo. Yo no voy ni a las reuniones. ¿Para qué dicen lo mismo? Porque por ejemplo, ya ahora que piensan hacer esa unidad residencial de 14 pisos, según pues dicen, fíjense que esas casas son de 250 millones, de 54 metros, que yo me averigué todo eso. En esta torre son, a partir del primer piso de los locales hasta el último piso, 21 pisos. De 80 metros vale 350 millones. Usted sí cree que uno pobre, por ejemplo, yo que soy el dueño de este tercer piso, más o menos me valoran el tercer piso en 160 millones. Entonces voy a quedar debiendo 90. Y enseguida pagar administración y servicios e impuestos, entonces ¿quién hace ese negocio? Nadie. Nosotros empezamos acá un proceso hace muchos años y empezamos con un proceso muy lindo, del EDU, que iba a ser el plan parcial de Naranjal, iba a ser un plan piloto, que lo iban a tener en cuenta no solamente ciudades de Colombia sino del mundo, porque iba a ser un plan o va a ser un plan donde va a salir la gente mejor remunerada, sin policía, sin abuso, sin nada. La gente que ha dicho, listo, a vos por ejemplo, te van porque igual es un parquero grande, es uno de los... Esto tiene 4.800 metros este parqueadero. La gente, los amigos tuyos, los mecánicos, la gente que creció allí, o las familias que están viviendo allí que son muchas, o doña Berta, doña Nancy, ¿qué dice la gente? A ver, mucha incógnita legalmente porque la gente ha dudado mucho de la EDU en sí, dudado porque como la EDU ha hecho otros manejos en otras partes y como que legalmente no han salido bien con esas otras partes, hoy por hoy estamos esperando que las cosas nos salgan a nosotros bien aquí. ¿Por qué? Porque ellos nos están prometiendo una reubicación, unas compensaciones que legalmente es sobre lo que los negocios lleven como arraigo, las utilidades de los negocios, entonces esas compensaciones supuestamente van dadas a cada uno, a cada persona que trabaja en el sector. ¿Cuántas familias hay que viven de este barrio y por dios, gente que vive en otra parte pero trabaja en Naranjal? Entonces, ¿cómo va a hacer eso así? ¿Qué van a hacer con esa gente que trabaja en Naranjal y tienen hijos y ya van a ir acabando con todo el trabajo de la gente? Medellín, Medellín, te quiero mi Medellín, 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 te quiero mi Medellín, yo nací en Naranjal, te quiero mi Naranjal, yo nací en Naranjal, te quiero mi Naranjal. Ganamos y decimos sequea, ¿vos crees que es Naranjal? Lo veo ya imposible porque ya empezaron a tumbar. ¿De dónde comenzaron? Están en la parte de arriba de Corantioquia, desde ahí yo ya los he visto tumbar. La primera vez que cuando vi que empezaron a tumbar, la tristeza y me venían las lágrimas. Pero es algo que uno tiene que saber cómo, cómo llevar. Como hay un proyecto en todo el barrio, entonces primero que todo empezaban por ese lado, que es la etapa 2. Porque la primera viene a ser la que es de la bomba para acá, entonces empezaron por la etapa 2. Entonces tenían que empezar con espacio público, espacio público son los kioscos. Y como ella era el número, el número 1 era Don Eto, el número 2 era Doña Lucía. Entonces ellos tenían que ir disocupando, pensión que la llamaran y les dijera, ya tienen el traslado. Ustedes la trasladaron para El Caracol. Para ellos no, que sigan adelante. Así nos toque separarnos más adelante, que no se fallezcan. Pero por el momento, que sigan peleando por el ideal de quedarnos en el barrio. Por el ideal de quedarnos en el barrio. Y que si de pronto nos toca, ya a última hora tenemos que separar. Mucha gratitud con todos, mucha gratitud con todos. Hoy por hoy nos encontramos en la parte que llamamos El Caracol en Caribe. Donde fue trasladado prácticamente la unidad de actuación económica del sector de Naranjal. Donde nos encontramos la parte de mecánicos de vehículos pesados del taller y parqueado de Raval. Y de la misma unidad económica de vehículos livianos. La promesa no. El compromiso del decreto del plan parcial era reubicarnos en las mismas o mejores condiciones como estamos trabajando. Aquí tenemos un cajoncito, ya teníamos un rectángulo donde nos organizamos para trabajar. Arrabal es esta área donde vemos acá donde está el palo de mango. Hacia acá donde vemos esa volqueta anaranjada. Y todo esta área de acá. En este conjunto que está cerrado prácticamente, techado, están los mecánicos de chasicería, llantería. Mecánica automotriz, pintores, está la cafetería. Yo le hago un análisis de la clientela de acá. A 25 mecánicos le dan 50 y 50 más que teníamos, son 100. Con más optimismo pongámosle 150 personas para que vengan 50 patos con los dueños de los carros. 150 personas. Y somos 6 unidades de comida. Y una unidad de comida queda abajo en la entrada del parqueadero del vehículo pesado. Son 150 personas para darles comida a 7 negocios. Ahí solamente en la unidad de actuación número 2, solamente habían 28 mecánicos. Que son los que han pasado para el caracol, allá al pie de la terminal del transporte del norte. ¿Y era de un solo dueño? Eso era el 60% era del señor Garcés, la familia Garcés. Y el otro 40% era de personas diferentes de la comunidad. Este es mi lugar de trabajo y de alojamiento allí. La Comuna 11 está produciendo 270 toneladas diario de residuos sólidos. Que por fortuna aquí en el barrio Naranjalas podemos manejar nosotros mucha cantidad de ellos. Aquí manejamos 3.400 en el mes. Entonces eso nos da una viabilidad para que 850 recuperadores que tenemos y 12 unidades productivas tengamos entonces como ese margen de trabajo con los residuos sólidos. A razón de eso entonces después del decreto 1309 me di a la tarea con los compañeros de Acemar a construir una maqueta de lo que puede ser el parque industrial de la Comuna 11. ¿Qué es lo que se va a trasladar para donde va? Pues supuestamente el lote es el que está, es un lote que hay en la escombrera, la famosa escombrera. Pero resulta que ya nos llevaron a ver el lote. Esa para la que cae en el barrio. Y resulta que ya dijeron que ese va a ser el lote pero, y ya tienen los planos, ya tienen todo listo. Pero los residentes de los colores y todo ese sector por ahí dijeron que no, que ellos por allá no permitían eso. Entonces volvemos a estar como los mismos. Toca esperar. En otros hechos, el desalojo esta mañana de un taller de mecánica en Aranjal se realizó de forma pacífica aunque acompañado de emociones, de duelo y rabia contra la acción estatal. Su propietario se había negado a acogerse a la propuesta de la empresa de desarrollo urbano para trasladarse al Caracol y debe ser beneficiario de una indemnización. Tratan de recuperar los últimos tornillos y elementos del taller de mecánica. Julián prefirió desocupar de manera pacífica. Yo me fui a lo bien. Me fui, como se dice, dignamente. Ellos legalmente me iban a sacar. Morillo, lo de la carta fueron... Dieron seis días hábiles para desocupar. Y yo en seis días, ¿cómo iba a conseguirlo que alguien donde? Me tuve que venir aquí a meterme. No me dieron nada, ni nada, ni transporte, ni nada. Eso no hubo nada. Es que total, desalojo total y sin nada. FIPHA A las 9.30 de la mañana estaba la orden para salvarnos de ahí. Pero cuando ellos llegaron, Julián ya había sacado la herramienta y todo. Yo saqué lo mío temprano porque el señor Julián, el que trabaja con el Edo, me dijo yo quiero que el día que vamos a hacer el lanzamiento del taller, usted no esté ahí. Para que usted nos colabore y yo le colaboro con usted para que le den su modificación, fue lo que le van a dar a uno. Bueno, ya, listo. Cuando llegaron a hacer el lanzamiento, yo no estaba ahí porque ya sacaba las sellas, le saqué todo para afuera, me voy a guardar por allá, mi camita, mis cositas, las guardé. La carta que se mandó decía que era que todos los moradores del barrio que me conocieran a mí, que sí es verdad que yo sí tenía todos esos años que estaba viviendo, y durmiendo, trabajando en ese taller de la calle 45 Anos en el 64-11, con el alquilino, el que pagaba los arriendos, se llamaba Julián Eliberto Cardona. Y yo trabajaba con él y yo tenía mis piecitas que ustedes me dieron cuenta que es una pieza de llovía y todo. Pero la señora de la Edo dice que no, que es mentira, que yo no estoy sensado, y con eso me echaron para afuera y ya, estoy en la calle. Si no le han dado compensación a los que están allá en el caracol, que tienen más de un año, que una dieron una parte y a otra otra parte no le han dado nada, ¿qué me van a dar a mí? Yo tengo tres meses que nos echaron para la calle ahí, durmiendo. Yo estaba prácticamente en la calle, estoy picado por los moscos, durmiendo ahí, mal dormido. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Que nos echaron, nos desplazaron. Yo soy una persona más desplazada, más desplazada, y el gobierno tiene que entender eso. El señor presidente, el alcalde, el gobernador, derechos humanos, tienen que aprender eso. ¿Qué me hizo mi derecho humano cuando vino aquí? Tesorería, no sé qué. Le pide el favor, hermano, que él me colabora, hermano, que tal cosa. ¿Sabes qué me dijo? No, es que yo soy un trabajador del municipio, y si yo le colaboro a usted, me echan del trabajo. Hoy es jueves 20 de noviembre. ¿Qué están reclamando los habitantes de la Navarra? Reclamando, reclamando la ley, que nos está desplazando lentamente. Para nosotros, para el municipio de Medellín y parte de Colombia, nosotros no existimos aquí en Narajal ya. Creen que todo se ha acabado, y en este momento, habemos más del 90% todavía en Narajal. Y estamos pidiendo exenso para todos. Si la torta es así de grande, que la de Narajal les toque este pedacito siquiera. No estamos pidiendo más. Que tenemos que irnos de aquí, tenemos que irnos, eso se sabe. Pero que sean justos y equitativos con nosotros, con los trabajadores, con los comerciantes, o sea, y los de vivienda aquí en Narajal. Aquí hay niños, aquí hay ancianos, aquí hay toda clase de personas. Porque es que me están sacando, me están, o sea, me están prácticamente pisoteando mi derecho al trabajo. Por eso estoy acá. No estamos en contra del progreso, pero queremos que nos hagan parte de ese progreso. Ese progreso es... A favor de los ricos. A favor de los ricos. Y a favor de la gente. A favor de los ricos. La empresa, la EU, está haciendo ya desalojos donde hay habitantes de personas adultas, donde hay mecánicos, sin importarles a dónde van a ir o qué van a hacer. El decreto 1309 nos habla que primero nos tienen que solucionar los problemas y después ellos hagan todo lo de ellos. Porque nosotros tenemos en Narajal más de 40 y 50 años y de un momento a otro un alcalde a la cual nosotros votamos por él y resulta que en este momento este alcalde va contra nosotros y quitándonos lo que es de nosotros. Pues realmente la situación se ha ido complicando en el sentido de que el negocio no ha ido marchando como esperábamos todos los que fuimos trasladados al caracol. Pues realmente yo en el momento que hice unas negociaciones con la EU y directamente con el señor Julián Barrientos venía en las mismas condiciones en que estuve en Naranjal. ¿Qué eran las condiciones que yo tenía en Naranjal? Tenía un parqueadero, tenía un negocio con unos soldatarios y realmente en el transcurso, en el tiempo que llevamos acá, nos cambiaron las reglas de juego. En este momento escasamente vamos a administrar, escasamente lo que es parqueadero, lo que es soldatarios y mecánicos, prácticamente nos quitaron todas esas administraciones. Esa era una de las condiciones con que nosotros habíamos llegado acá. Porque este barrio era donde más se volvía en todo Medellín anteriormente. Ese barrio era de gran progreso para la mecánica. Eso lo acabó con el edu. La gente que mandó a llevar del bulto el edu, acabó con todo Naranjal. Y una fuente de empleo para más de 300 personas. Aquí éramos, tenía seis empleados, ya nada más hay dos. Debido a que ya que el edu acabó con este barrio, ya la gente ni viene casi, entonces tocó echar mucha gente. No lo llaman a uno, vea, venga, lo vamos a reubicar en tal parte o alguna cosa. Sino que expropiar y listo, a ver, necesitamos esto y váyase o le hacemos lanzamiento. Me imagino que así va a ser. Ya no hay mucha gente, por lo que la doctora Margarita Ángel dijo, de que Naranjal se había acabado. Y como ven ustedes, Naranjal todavía está funcionando. Poquito, pero está funcionando. Porque ellos no han intervenido, sino una partecita nada más de lo que es Naranjal. ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en los asentamientos en su barrio! Naranjal está pasando una reclamación justa de la comunidad, porque no hay un aspecto específico sobre las pases de Naranjal y Arrabal. Hoy tenemos entonces las compensaciones que deben tener los habitantes de Naranjal no están llegando. Por esa razón estamos haciendo esta reclamación. Estamos en Corraleja, estamos todos los actores de Naranjal, Asemar, Naranjal, Corpovinar, el vehículo liviano, el vehículo pesado. Comunidad exterior también, porque hay gente de otras comunidades que está apoyándonos. Pero por primera vez, por primera vez, en 10 años, se ve todo Naranjal funcionando adecuadamente, como debe ser, en un engranaje que sirva para poder hacer las reclamaciones justas que estamos respetando. No, nada, tenemos enterrados a los trabajadores de Naranjal, no más, gracias a la alcaldía de la Duque nos mataron. Aquí están los que tienen más trabajo, uno de los que tiene más trabajo como va, que es donde lo trasladaron, allá no hay nada, es un solar, es un sitio muerto, aquí los llevamos a todos los trabajadores. Tenemos que manifestar nuestra voz, muy unidos todos. La ciudad para la alcaldía, la ciudad para las inmobiliarias, acabando la industria, acabando los sueños de la comunidad, de poder Moravia, un barrio tradicionalmente de resistencia. Hace 40 años que venimos resistiendo, defendiendo el territorio, es la única forma donde nosotros podemos exigir que se contemple la respuesta a nuestras inquietudes. Es la única manera, movilizándonos, es la herramienta, uniendo a todos estos barrios que están en contienda de frente con la administración municipal. No, 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 no han dicho nada, nos dicen que tarde o temprano tenemos que salir de nuestros barrios, de nuestra propiedad, de nuestro trabajo. ¿Para dónde van a ir? Por eso, es que es lo que no sabemos. No sé qué pasa, está negociando Colombia, por Dios, y de nuestro barrio nos están desplazando, por Dios, de lo que es nuestro. Eso no vale sino para ellos, pues que tienen plata, por Dios. Entienden, señores, que lo único es que desplazan no son las guerrillas, los paramilitares. Es el mismo gobierno, miren acá ustedes, esta marcha tan justa, tan de nosotros, tan del pueblo. ¿Dónde iría el ciudadano? No sé. No sé para dónde pegar, por qué no sé, porque como hay tantas barreras invisibles, supuestamente ahora están en paz, supuestamente ahora están en paz, pero es que uno ya ni sabe. En cambio que aquí en Aranjalá, aquí nadie me molesta, yo trabajo libremente, ando cuando yo quiera. Por Dios, por Dios que... No, 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 no me salen las palabras, me disculpas que no respondes a mí. Naranjalá, te voy a extrañar mucho, va a ser mucha nostalgia. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo porque... ¿Qué piensan el cambio? ¿Es para bien o es mover a una gente que está allá ubicada? Es por mejorar la ciudad. ¿Cómo ves tú particularmente el cambio y lo que va a pasar acá? debe de ser un cambio muy muy grande y muy bueno porque es que en realidad el barrio se ve muy feo, usted lo mira desde los altos y esto se ve horroroso pero ha sido el barrio de nosotros yo nací en un viejo barrio allí fue donde me crié con todo mi pecinito muy bueno me la pasé este barrio donde vivo lo vivo sin duda alguna aunque nadie me lo crea casi todo era laguna teníamos que caminar abriendo muy bien los ojos donde quiera se pasaba era mangas y rastrojos arriba naranjaleños que ya nos van a sacar y el barrio que más queremos no tenemos que dejar arriba naranjaleños que ya nos van a sacar y el barrio que más queremos no tenemos que dejar las casas que conocía también se podían contar solo había dos talleres siempre había que trabajar pantalones puntitos nos íbamos a estudiar y de regreso con Julio nos poníamos a cantar